Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En el día de la fecha recordaremos uno de los conflictos bélicos que dejó marcada gran parte de la humanidad y que de vez en cuando recordamos por grandes clásicos del cine de Hollywood. El protagonista de hoy es el soldado John Robertson, que fue parte de la unidad de Green Berets, fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos en la guerra contra Vietnam del norte. Casado y con dos hijas, su helicóptero fue derribado el 20 de mayo de 1968, mientras cumplía una misión secreta sobre Laos. El ejército estadounidense, que trataba de cortar las líneas de aprovisionamiento del Viet Cong, la guerrilla vietnamita, fue incapaz de lanzar una misión de búsqueda de supervivientes. Robertson fue declarado desaparecido en acción y en 1976 fue oficialmente dado por fallecido en combate. Su nombre es uno de los más de 60.000 inscriptos en el monumento de Washington que les rinde tributo a los soldados estadounidenses muertos en Vietnam. Pero parece que él nunca se fue de este mundo. Él sobrevivió al ataque, pero fue capturado por guerrilleros vietnamitas que lo acusaron de ser un espía de la CIA y lo torturaron sistemáticamente durante cuatro años. A pesar de meses de su cautiverio y maltratos físicos y mentales, Robertson escapó. Durante un tiempo se escondió en la selva hasta que fue descubierto por la viuda de un soldado sur vietnamita leal al gobierno que apoyaba a Estados Unidos. La mujer, enfermera de profesión, lo protegió y cuidó. Robertson asumió la identidad de su marido fallecido, Dan Tak Nok, y se declaró vietnamita, de origen francés, y tuvo cuatro hijos con su nueva esposa. Durante décadas Robertson vivió como un campesino vietnamita hasta que en el año 2008, Tom Fawcett, un veterano dedicado a buscar a los centenares de soldados estadounidenses desaparecidos durante la guerra de Vietnam, lo encontró. Para entonces Robertson mostraba los primeros rastros de demencia y había olvidado incluso su inglés. Es el síndrome del segundo lenguaje, explica el psicólogo de la Universidad de Alberta, Canadá, Martin Brasic, y asegura que Robertson olvidó su idioma porque era lo único que tenía sentido en el mundo que lo rodeaba. Tras entrevistar a Robertson, Fawcett estuvo seguro de que el campesino vietnamita era en realidad el soldado de las fuerzas especiales estadounidenses olvidado. Fawcett convenció al director de cine, Michael Jorgensen, y los dos empezaron a investigar la historia de Robertson. Uno para mostrar la verdad de su amigo y el cineasta para realizar un documental de esta increíble historia. Uno de los soldados que lo conoció, Ed Mahoney, viajó con Fawcett y Jorgensen a Vietnam y reconoció inmediatamente a su antiguo camarada. El director y el activista estadounidense consiguieron que Robertson se extrajera una muela para analizarla y probar que había crecido en Estados Unidos. En 2010, Robertson acudió a la embajada de su país en Vietnam para demostrar su identificación a través de sus huellas dactilares. La respuesta que Fawcett recibió de las autoridades estadounidenses es que no hay suficientes pruebas que demuestren que es John Harley Robertson. La única prueba que quedaba por realizar era comparar su ADN con el de los familiares vivos, pero las dos hijas estadounidenses de Robertson se negaron a someterse a esa prueba. Tras la negativa de sus hijas, la última alternativa fue la única hermana viva de Robertson, Jen Robertson-Holly, de 80 años de edad. Pero después de que Fawcett y Jorgensen reunicen a John y Jean en Canadá en 2012, la mujer no tenía ninguna duda de que el campesino vietnamita era su hermano. ¿Sabes? El director de cine deja una frase escalofriante en el documental. No es que los vietnamitas no le dejen ir, es que nuestro gobierno no lo quiere. Por ese motivo, el pese a haber encontrado a su familia y estar de regreso en su hogar, decidió regresar a Vietnam sin intenciones de abandonar ese país. Si esta historia te ha impactado, por supuesto, te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Saludos y que tengas un día bendecido.